... Río de Janeiro, sin discusión, una de las ciudades más hermosas y cosmopolitas del planeta. Se convertía entre el 13 y el 29 de julio en la capital del deporte en la América toda. Los decimoquintos Juegos Panamericanos se abrían a la familia del continente. Para Cuba, los Panamericanos eran la competencia fundamental del 2007. Y hacia Río partió nuestra delegación con el objetivo de mantener el segundo lugar por países. Esta vez se abría la incógnita. Con la preparación realizada por los atletas del gigante sudamericano, su innegable calidad y el total respaldo de su apasionada afición, serían capaces los criollos de imponerse en Río. Música 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 Sergio Álvarez abría la senda. Era el primer título grado de Cuba en Río de Janeiro. Música Bien por Jordán y Borrero. Música 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 Oro y récord para americano. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Adoro Cuba, mas vou torcer para o Brasil. Os esportistas são muito simpáticos, muito agradáveis, muito sensíveis e nós gostamos muito do comportamento deles nas competições e estamos aprovando e torcendo por Cuba. Todos eles são agradáveis, sinceros e honestos. Juliak, para mim, é o melhor jogador, não é? Brasil! Torcendo para o Brasil e recebendo de coração aberto vocês de Cuba. A pesar da mala passada da Madre Natura e das adversas condições dos terrenos de jogo, os primeiros dias traiam consigo um dos mais anhelados triunfos para Cuba. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apenas 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 por Quintena Coelho Medalla de oro para Cuba Medalla de oro para Julio César Herrera de Cuba Tremenda carrera Viene Cuba, va por la medalla de oro Y entra, medalla de oro Lo que viene es una locomotora Jovasca, medalla de oro para Cuba Viene Cuba, va por la medalla de oro Viene Cuba, va por la medalla de oro Her name was Lola She was a showgirl Una de las finales más esperadas Se materializaba en el majestuoso maracanacín El voleibol, pasión de los anfitriones Enfrentaba net por medio a brasileñas y cubanas ¿Quién gana? ¿Brasil o Cuba? Pase por alto Devolvió Brasil Ganó Brasil 27-25 Cerradamente este primer set El ataque, el bloqueo de Cuba Cuba se lleva el segundo set 25-22 Tercer set Pase por alto Barrosirra al ataque Por fuera el ataque Ganó Brasil El bloqueo de Cuba Tanto para Cuba 34-32 Esto no se ha acabado Rosir Calderón va a la línea de saque A un punto de la medalla de oro Las cubanas Aquí va Brasil No pueden fallar en el ataque Defensa de Cuba por detrás Le acercan la pelota Vamos a ver Contra el bloqueo Defensa de Cuba otra vez El remate de Yubica Brasil Levanta el balón desde atrás Paula Defensa de Cuba Están peleando las cubanas Aquí Va el ataque El ataque El ataque Centro para Cuba Medalla de oro Para las cubanas Sensacionalmente Sensacional victoria Derroche de coraje Del equipo cubano Consigue el pase atrás El cubano Se va el ataque El cubano Y tiene un derribo Con pase atrás Hay medalla de oro Para Yacniel Hernández Tres desbalances consecutivos Se acabó el combate Victoria De Roberto Monzón Tres desbalances consecutivos Sin soltar Victoria por superioridad técnica De Odeli Herrero Está consiguiendo un pase atrás Hay un punto para el cubano Medalla de oro para Cuba Y consigue el derribo Con pase atrás Sale en ventaja Medalla de oro Para Yandro Quintana Un desbalance Otro desbalance Medalla de oro Para Yandri Garzón Muy bien por el cubano Medalla de oro para Cuba Otra más Está consiguiendo el derribo Y el pase atrás Hay punto Victoria de Michelle Batista Otra medalla de oro Para Cuba Hay victoria para Alexis Rodríguez A un punto de la victoria El equipo cubano Y aquí está el punto Que le da la medalla de oro El punto 45 45-39 Cuba derrota A Estados Unidos En la final del sable Por equipos del esgrima En estos juegos Panamericanos Y Ha sido tocado ahora Silvio Fernández Medalla de oro para Cuba Entró el cubano Volvió a marcar Medalla de oro Ángel El voló diamante De Cuba Atacó Cuba Ahora Y logró el punto Bien La izquierda Primera La móvil Con toda la derecha Medalla de oro Para Cuba Gerardo Ortiz En más de 80 kilogramos Brasil Minha voz internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida Nas mais ardentes canções Também Na beleza Desse céu Onde o azul É mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei De norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil Quero escutar Nas praces da sertaneja Nas ondas do rio mar Oh, esse rio turbilhão Entre selvas e rosão Continente a caminhar No céu, no mar Na terra Canta Brasil Viva! Uh! Viva! 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 ¡Gracias! Chamba da Bahia 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 Tem Maria Negra bebê Você sabe o valor do de meio Você tem a mão galejada Você sabe fazer feijoada Você baila toda molhada No tá nem aí pra dinheiro Ei, Maria! bate o pandeiro Pra você tudo é fevereiro Ei, Maria, sou de você Ei, 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 ei Maria, eu sou de você Ei, 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 ei Ei, é, Maria Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Samba da Bahía 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 Samba da Bahía